Chicos, el día de hoy, como es Navidad, le voy a prestar la computadora a mi primo ¿En serio? Solo por hoy, ¿eh? Así que elige qué juego quieres jugar Pues voy a jugar el Bebé Amarillo ¿Estás seguro? Ese es de terror A mí eso no me da miedo, yo soy un macho Chicos, acompáñenme, vamos a jugar el especial de Navidad de Bebby en Hielo Nadie se asusta con este jueguito, es para manco Porque yo soy buenísimo jugando videojuegos de terror Vamos a elegir el capítulo navideño Let's go ¿Qué suena así? ¡Ay, mamá! ¡Oh, se abre como un portal! ¡Dios mío! ¡Es el Bebé Amarillo! ¡Es el Bebé Amarillo, chicos! ¡Ah! 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 ¡Qué fue eso! ¡Eh! ¡Un ojo! ¡Pero esto no es un especial de Navidad! No me asusté, ¿eh? Simplemente... ¡Mmm! Me impresionó Estrella negra arriba, jardín blanco abajo Un muñeco de nieve exigió el NIMS ¿Qué es esto? Muñeco de nieve Construye un muñeco de nieve y recoge nieve y haz un cuerpo ¡Tengo que hacer un muñeco de nieve! Vamos a construir ese muñeco de nieve porque yo soy buenísimo construyendo muñecos de nieve Ya van a ver Requiere cuerpo ¿Cómo vamos a hacer un muñeco de nieve si no tengo ni siquiera el cuerpo? ¡Oh! ¡Mira! ¡Tengo que hacer una bola de nieve grande! ¡Uuuh! ¡Aquí está! Este es el cuerpo del muñeco de nieve, chicos Voy a construir el mejor muñeco de nieve que han visto ¿Esto no corre más rápido? ¿Qué pasa? Casi es lo bastante grande Tengo que rodarla, chicos ¡Se va a caer! ¡No te caigas! ¡Oh! ¡Se cayó! No importa Vamos a rodar otra Ok, tiene que hacer una grandísima A ver, si la rodo así más rápido ¡Mira! A ver Si la pongo aquí ahora, sí ¡Mira, mira, 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 mira! Requiere cabeza Vamos a hacer una cabeza ahora A ver, la cabeza no tiene que ser tan grande, ¿eh? Se parece a la cabeza de mi primo Creo que así está bien, ¿eh? Demasiado pequeña como cabeza Hay que hacerlo más grande, ¿eh? Y esta es la técnica para rodarlo rápido ¡Oh! Está bien cabezón ese muñeco, ¿eh? Hacer cabeza ¡Oh, mira! Ahora, ya es una foto ¿Qué es esto? Coger brazo ¿No hay otro brazo? Esto parece más un brazo, ¿eh? ¡Ahí está! A ver Cojo este Esto no es un brazo Eso tampoco ¡Este sí! ¡Otro brazo! ¡Míralo ahí! ¡Oh, pero! No, 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 no El brazo tiene que ir aquí arriba Es que puso el brazo ahí abajo ¡Ahí! ¡Miren! ¿Qué es esto? ¡Ah! Es que tiene que ir de este lado el brazo ¡Ahora sí! ¡Ahí está! ¿Y ahora qué tengo que hacerle? ¡Oh! ¡Una bufandita! ¡Miren, miren, miren! ¡Una tabla! ¡Ahí está! ¡Ese es mi muñeco de nieve, eh! A ver, le vamos a poner un sombrerito ¿Este sombrero? No, este no me gusta ¡Uno más bonito, eh! Este verde ¡Este! Este me gusta, eh ¿Y no hay ojos? Tenemos que ponerle ojos ¿Qué es esto? ¡Oh! Tiene como cuernitos ¡Mira! No, este no me gusta, eh ¿Para qué le voy a poner cuernos? ¿Y ahora cómo le hago? ¡Coco un pedazo de carbón! ¡El carbón serán los ojos! ¡No! ¡Los botones! ¡Mira, mira, mira! ¡Dos carbones! ¡Son los ojos! ¡Soy buenísimo! ¡Haciendo muñecos de nieve, eh! ¡Oye, ya aparece! ¡Falta la boca! ¿Con qué se le puede hacer la boca? Este es mi muñeco de nieve, chicos Pero... Parece otra cosa, eh Pero no, chicos Pero no es lo que ustedes piensan, eh Malpensados ¡Miren qué bonito! ¡Ey! Del 1 al 10 ¿Cuánto le dan a mi muñeco de nieve, eh? Quedó bastante bonito, eh Ahora hay que hacerle una foto Vamos a hacerle la foto al muñequito de nieve ¿Qué es eso? ¡No! ¡Mi muñeco! ¿Qué pasa? ¡Es el bebé tonto ese! ¡Venga acá, bebé! ¡Pelea de bola de nieve! ¡Toma! ¡Nadie me va a ganar en peleas de bola de nieve! ¡Soy buenísimo! ¡Toma! ¡Uy! ¡Me está dando duro! ¡Me va a matar! ¡Toma! ¡Toma, bebé loco! ¿Dónde está? ¡Dios mío! ¡Ya me congela! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a darle otra paliza a ese bebé! ¡Ahora sí, chicos! ¡Toma! ¡Toma! ¿Dónde está? ¡No hay que dejar que nos congelen! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Soy pro player! ¡Yo juego Free Fire! ¡Toma! ¡Soy buenísimo! ¿Y ahora qué es esto? ¡Coger al bebé! ¡Haz una foto del muñeco de nieve! ¡No olvides la cabeza! ¿Y ahora qué hacemos con él? ¡Chicos, lo lanzamos! ¡Deja tu like! Si quieres que lo lance al vacío ¡Fugado! ¡Ahí te vas, bebé! ¡Nos vemos! Soy demasiado pro player con este juego Agarramos la cabeza del bebé y la colocamos ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Otra vez tú! ¡Ya hablamos ya, eh! ¡Para de aquí! ¡Vamos, funado! Ahora, hacemos foto ¡Miren qué bonito, eh! Sobre todo en la parte de abajo ¡Mmm! ¿Qué fue eso? ¡Revela la foto, dice! ¡Ya esto me está dando miedo! ¡Por un segundo vi la cara de alguien malo! ¿Será por acá? ¡Ah, mira! ¡Es por aquí! ¿Y dónde está el cuarto? ¡Bebé! ¿Cómo se hace esto? ¡La habitación no está bastante oscura! ¿Y ahora? ¡Estamos revelando la foto! ¡Coger el carrete revelado! ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¡Insertar carrete! ¿Qué es eso? ¡Lo está imprimiendo! ¡Ay, mamá! ¡No! ¡Es un muñeco de nieve malo con un tilén! ¡Ay, Dios mío! ¡Espero que no! ¡Hola! ¡Bebé! ¿Estás bien? ¡Cojo un biberón vacío! ¡Ay, Dios mío! ¿Y si lanzo al bebé a la fogata? ¡Encuentra la leche en la cocina! ¿Dónde está la cocina? ¿Por qué tengo que ser yo? ¡Llenar caldero! ¡Uy, lo llené de leche! ¡Dale el biberón al bebé! ¡Toma, bebé! ¡Se cagó! ¡Se cagó! ¡Lleva al bebé el cambiador! ¡Bebé! ¡Oh, se me está ocurriendo algo! ¿Qué les parece si cocinamos al bebé? ¿Qué dicen, chicos? Déjame saber en los comentarios. ¿Quieren que cocinemos al bebé? ¿Sí o no? ¡Hola, bebé! ¡Vamos a hacer un bebé a la ronroñe cagadé! ¡Porque está bien cagadé! Primero le echamos pepinillos, tomates, bastante tomates. El bebé a la ronroñe lleva bastante tomates. ¡Un champiñón! ¡Jamón! ¡Uf! ¡Mucho jamón! Bastante jamón, ¿eh? ¡Mmm! ¡Para que sepa rico! ¡Mmm! ¡Queso! ¡Una lasquita de queso! ¡Una cebollita! ¡Y yo creo que ya está listo, eh! ¡Ah! ¡Y un biberón con leche! ¡Por si las moscas! ¡Cerramos! ¡Cocinar durante 20 minutos! ¡Y ¡Vualá! ¡Ahí tienen su bebé a la ronroñe! Vamos a cambiarlo, que huele feo a este bebé, ¿eh? Huele horrible. ¿Dónde está el cambiador aquí? ¡Ah, es este! ¡Cambiador! ¿Qué es esto? Dice que el bebé sucio hace un gorro de Navidad. Chicos, yo no veo ningún gorro de Navidad. ¿Traen una gaveta de esa? ¿What? ¿Será por aquí? A ver. ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Ahí está! ¡Dios mío! ¿Qué fue eso? ¡Aquí está el gorro de Navidad! Yo no me asusté, ¿eh? Solo me impresioné. ¡Mira! ¡Toma! ¡Uy! ¡Ahora es un duende! ¡Saca el pavo de la nevera! A ver. Ponen el pavo en el horno. ¿A cocinar el pavo? ¡Uy! ¡Pero vive! ¿Cómo llegaste aquí? ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Quién es? ¡Un regalo! ¡Miren el robot que trajo un regalo! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Un regalo? Pon los regalos abajo del árbol. Estos me los quedo yo, ¿eh? No se los voy a dar a nadie. Que ni me venimos a enteres, chicos. Estos regalos me los quedo yo. ¡Uy! ¡Mira un árbol de Navidad! ¡Uy! ¡Hay muchos regalitos! ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Está quemando el pavo! ¡No, el pavo! ¡El cintor! ¡Ah! ¡El pavo se me quemó! ¡El pavo! ¡Saca el pavo del horno! ¡Pero si no queda nada! ¡Pavo! ¡Dios mío! ¡Pero! ¡Pero este horno está inmenso! ¡Pavito! ¡Estás por ahí, pavito! ¡Esto me está dando miedo! ¡Ay, Dios mío! ¡Este juego no! ¡Hola! ¡Hay alguien ahí! ¡Corre! 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Pon el pavo en la mesa! ¡Uy! ¡Pon el pavo en la mesa! ¿Dónde está la mesa? ¡Oh! ¿Se acuerdan? Es la mesa esa de... La que estábamos al principio. Creo que es aquí, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Uy! ¡La cena navideña! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Ya tengo ganas de comer! Un pavito asado, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la comida? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Come la sopa! ¡Yo no quiero sopa! ¡No me gusta la sopa! ¡Pero bueno, me la voy a comer! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡No, acaba! ¡No! ¡Yo no quiero esto! ¡No! ¡Son cabezas de gato! ¿Qué es esto? ¡Ay, bebé, por favor! ¡No me hagas eso! Ok, me lo voy a comer. Ok, me lo voy a comer. Pero, ¿sabrá bien? A ver. ¡Oye! ¡Está buenísimo, eh, bebé! Sí, está buenísimo. Déjame en paz, por favor. ¡Sigue comiendo! ¡No quiero! ¡No quiero comer más! ¡No me lo voy a comer igual, eh! ¡A ver! ¡Mmm! ¡Una cabeza de un gato! ¡Un conejo! ¡Qué asco! ¡No se mandó a correr! ¡Sigue comiendo! ¡Bebé! ¡No te pongas bravo! ¡Yo lo voy a comer! ¡Pero no te pongas bravo! ¡Mmm! ¡Cabezas de gato! ¡Mmm! ¡Sabe a pollo! ¡Ay, qué asco! ¿Y esto? ¡Termina tu comida! ¡Un biberón! Bueno, esto sí me gusta, eh. La lechista. Ahí está. ¿Qué pasó? ¡Bebé! ¡No! ¡El robot! ¡Funaron al robot! ¡No! ¿Qué me pasa? ¡Algo me pasó! ¡Bebé! ¡Todo está bien! ¡Somos amigos, ¿verdad? Creo que el bebé me echó algo en el biberón. ¿Me va a contar un cuento? ¡Este juego se está poniendo muy turbio! ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¡Muñeco de nieve! ¡No entiendo nada! ¿Será que tengo que irme? ¡No, sí! ¡Se movieron! ¡Vuelve! ¡Ay, se cerró! ¡Vuelve al comedor! ¡Dice que vuelve al comedor! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Los muñecos de nieve me están mirando, chicos! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Encuentra los regalos perdidos! A ver... ¿Por acá hay ningún regalo? ¡Este juego no da miedo, chicos! ¡Mira un regalo! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Tengo que darle los regalos al bebé! ¿Pero por qué? ¡Si los regalos... ¡Ese es el rey! ¡Pss! ¡Aquí el único rey soy yo! ¿Quieres el regalo? Pues búscalo tú. Me ve asqueroso. Bueno, está bien. Te lo voy a dar porque... ¡Me da mucho miedo! ¡Mira el bebé este! ¡Mira! ¡Más regalitos! ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Los muñecos se mueven! ¡Yo llego! ¡Y ese regalo no se deja atrapar! ¡Ahí está! ¡Lo tengo! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡¿Qué pasa?! ¡Ay, Dios mío! ¡Se fue, se fue! ¡Ay, qué miedo! ¡Toma! ¡Toma, bebé! ¡Por favor, no me hagas nada! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Este juego sí me está dando miedo! ¡Toma, bebé! ¡Un regalo! ¡De mi parte, eh! ¡Tengo que bajar la escalera! Voy a ir por donde vine, eh. ¡Vamos por aquí! ¡Ah! ¡Por poco me hago popó! ¡Ya, bebé! ¡Déjame en paz, por favor! ¡Ya no quiero jugar más este juego! ¡Este bebé me está dando miedo! ¡Otro regalito! ¡Ay! ¡Los muñecos de nieve me persiguen! ¡Toma, bebé! ¡Por favor, no me hagas nada! ¡Abre los regalos! ¡A ver! ¡Teen marín de dos pingüés! ¡Cucaramácara títeres fue! ¡Tú! ¡Un trompo! ¡Miren! ¡Eh! ¡Yo jugaba a los trompos, eh! ¡Teen marín de dos pingüés! ¡Cucaramácara títeres fue! ¡What! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Suena como peos! ¡Teen marín de dos pingüés! ¡Cucaramácara títeres fue! ¡Un martillo! ¡Toma, bebé! ¡Ahí tienes! ¡Bebé tonto! ¡Aquí quieres, eh! ¿Y este? ¡Una pistola! ¡Nadie te manda a meterte conmigo! ¡Toma! ¿Qué es esto? ¡Una pistola que dispara ojos! ¡Acuesta al bebé! ¡Tengo que acostar al bebé apestoso a este, eh! ¡Vamos a acostarlo! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Su regalo final! ¡Uy! ¡Uy! ¡Un regalo final! ¡Toma, bebé! ¿Y ahora? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con el regalo final? ¡Uy! ¡¿Qué es esto? ¡Ay, mamá! ¡Se pusieron bravo! ¡Yo no quiero nada, robots, por favor! ¡No! ¡El robot! ¡Me lo hicieron! ¡Despierta, robot! ¡No! ¡Ay, mamá! ¡No, bebé! ¡No, bebé, por favor! ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Un monstruo de nieve, bebé! ¡Me voy a fumar! ¡No! ¡No! ¿Quién es ese? ¿Por qué lo trajiste aquí? ¡Es el dueño de un gato! ¿Por qué lo has hecho? ¡¿Quién ha hecho nada?! ¡Ay, mamá! ¡No esta vez! ¡No, dice! ¡Pero qué pasó! ¡Felices fiestas! ¡Ah! ¡Me lo pasé, chicos! ¡Ja, ja! Para que ustedes vean, este juego a mí no me dio nada de miedo, chicos! Si quieren que juegue más juegos como este, dejen su like, suscríbanse y déjenme saber en los comentarios que otro videíto quieren que juegue. Y recuerden que soy buenísimo, ¿eh? ¡Ay, esto no da miedo, eh! Si tú quieres convertirte una leyenda, usa el código ERIPLAYING en la tienda, y suscríbete para más videos diarios, activa la campanita si es necesario.